Miguel Arroyo y tal vez alguna otra cosa que puedas ayudar a los comedores. Bueno, seguimos escuchando más de Miguel Arroyo. Ajá, perfecto. Bueno, entonces las personas que quieran donar lo que sea, un colchón, frazadas, más que todo por esta temporada, ¿viste? Exactamente. Por el frío, muchos chicos que por ahí en la casa... Lo necesitan. ...que salen del comedor, llegan a su casa y por ahí no están con todas las cosas que tienen que necesitar para el invierno. Hay que pasar el invierno. Por supuesto, es muy importante que muchas veces los chicos de esas zonas no tienen, por ejemplo, zapatillas, no tienen ropa de abrigo, una camperita. Lo que no les sirva a la gente o que ya ha dejado de usar sus hijos, o los grandes también, porque recibimos para grandes también, lo pueden acercar tanto a la plaza como a los supermercados. Perfecto. Bueno, Miguel, ¿esto siempre en los mismos comedores, todos los meses? Los comedores... Varios comedores. Claro. Nosotros fuimos agregando comedores, empezamos con 4 comedores. Ahora ya son 16. Tenemos un límite de 20 comedores, pero los comedores tienen que tener cierta documentación o estar amparados en un grupo que realmente a nosotros nos convenza de que las cosas van a llegar a los chicos. ¿Por qué? Porque la gente es lo primero que nos pregunta, nos dice, ¿esto llega? ¿esto viene? ¿esto se le entrega a la gente? Y nosotros tenemos que decirle quién es el comedor, a dónde va, quién es el encargado. Todos esos datos nosotros los tenemos y hacemos una encuesta cada tres meses de todos los comedores para saber si realmente están en condiciones de recibir. El comedor que no está en condiciones se le da de baja de la colecta y se le ha incorporado uno nuevo. Ahora tenemos que incorporar dos comedores más que los estamos visitando y entonces llegaremos a 18 comedores. Buenísimo. Buenísimo. Bueno Miguel, estaría bueno que cuando se haga la entrega, ¿cuándo es la próxima? La próxima colecta la vamos a hacer el día sábado 7 de junio. Sábado 7. Sí. El sábado 7 de junio. Vamos a estar en la plaza del viejo mercado a la tarde. Probablemente el horario sea de 16 a 19 como lo hemos hecho en otras oportunidades. Y vamos a estar ahí recibiendo las donaciones. También en el mismo muro de Facebook vamos a avisar la previa que se hace antes de la colecta donde vamos a estar en los supermercados para que la gente nos visite. Perfecto. Van a estar identificados perfectamente el lugar donde se puede dejar las donaciones y se le va a entregar un volante como en otras oportunidades. Bueno, lo que te iba a decir es que estaría bueno que cuando se haga la entrega, allá en los comedores, que es por ahí con alguna filmación que nos pueda acercar y nosotros, bueno, este gustoso lo vamos a estar pasando. Cómo no, cómo no. Sería muy bueno que la gente del otro lado pueda ver los chicos felices o las personas que están encargadas de cada uno de los comedores, bueno, reciban Exactamente. En manos de ustedes. Todo, como te decía, todo está documentado. La colecta dice también en el mismo estatuto que tiene que estar todo bien documentado a través de fotos, filmaciones, que tienen que subirse automáticamente al Facebook cada vez que se hacen las entregas. Perfecto. En estos días estamos ya subiendo toda esa documentación y ya invitando a la próxima colecta que es la número 12. Perfecto. Hace un año ya que estamos haciendo esta colecta. Bueno, también Miguel, te vamos a decir que cuando sea todos los meses, vengas, nos comuniques. Cómo no. Para que, viste, los medios ayuden y mucho en esto, para que la gente vaya y haga la colaboración. Ha sido una gran ayuda para nosotros, las radios de acá de San Mercedes, canales de televisión, los medios, digamos, que están permanentemente con nosotros y también la misma gente que de boca en boca ha ido comunicando. En un año tenemos ya casi 1.200 amigos en Facebook. Qué bueno. Y también la misma gente, los voluntarios, que es algo muy importante, que te voy a comentar, que son personas que son de todos los barrios de acá de San Mercedes. Somos un grupo de personas que trabajamos todos. Acá no hay jefes, no hay dueños, no hay encargados, no hay nada. Somos todos voluntarios y, como dice el estatuto, son gente humilde, trabajadora y que hacen todo esto con mucha paz. Claro. Bueno, acá Miguel del otro lado, en el estatuto, donde me marca, bueno, 9 ítems de lo que es el Grupo Amanecer. Así es. Aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Que en otro momento nosotros vamos a estar pasando para que, bueno, la gente sepa y que cada vez que sea la colecta todos los meses, nosotros estemos anunciando para que, bueno, vayan con la leche o lo que sea. O lo que sea. Sí, o lo que sea. Y puedan colaborar con el Grupo Amanecer. Bueno, entonces, ¿7 de junio? El 7 de junio. Siempre por la tarde, me dijiste. Siempre por la tarde vamos a hacerlo. De 16 a 19 horas. De 16 a 19 horas. Vamos a estar en la Plaza del Viejo Mercado, en la misma esquina, Pedernera y Rivadavia, como hace un año que estamos ahí, con sol, con frío, con lluvia. Yo me acuerdo, el año pasado que te vi, no me acuerdo si era en julio, agosto, por ahí que estabas frío. Sí. Y es de destacar que estabas ahí recibiendo las ganas. Exactamente. En julio estuvimos con Eugenia Jiménez, que es la cofundadora del grupo. Somos dos, Eugenia Jiménez y yo. Somos los cofundadores del Grupo Amanecer. Y estuvimos ahí, sí, realmente estaba muy frío, estaba bastante mal el clima. Y así mismo se acercó gente y ese mismo día, el 5 de julio, se sumaron tres personas más al grupo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero vos sabés, Miguel, que esto es para los chicos y después descansás tranquilo. Sí, no. La conciencia tranquila. No lo hace cualquiera, ¿eh? Es una semana. Gracias a Dios, nuestro grupo siempre ha trabajado. Hemos estado en verano o en invierno, con lluvia, con frío, como sea, pero siempre hemos estado ahí presente y la gente es la que nos ha acompañado. Es muy importante darle un agradecimiento muy grande a la gente, porque la gente es la que dona. La dueña de la donación es la gente. Nosotros lo único que hacemos es un puente entre la gente y los comedores o los lugares donde vamos a entregar la donación. La gente de Villa Mercedes, digamos que ha tenido un año solidario muy importante, porque nosotros ya estamos llegando a los 3.500 kilos de alimentos de la gente que donó y cerca de unos 6.000 litros de leche. Qué bueno. O sea que es el corazón solidario que decimos nosotros de todos los isamercedinos que, si me das la oportunidad, se los quiero agradecer muchísimo, porque aunque haya un minúsculo porcentaje de gente que no le guste, porque acá hay gente que no le gusta también, se opaca todo con ese corazón solidario del otro 99%, que realmente Villa Mercedes se ha comportado de una forma espectacular. Muy bien. Bueno, entonces, no te olvides, el 7 de junio, el mes próximo, en la Plaza del Sesqui Centenario o ex Plaza del Mercado, como dijiste. Así es. En el último banquito ahí estamos con nosotros. Se van a estar esperando las donaciones. Las donaciones, exactamente. Bueno, Miguel, muchas gracias. No, gracias a vos, Sandro, y gracias a toda la producción.